Hola a todos, mi nombre es Fabi Ibarra y el día de hoy vamos a aprender sobre la canción Rosita Poche. Así que espero que este video sea de mucha utilidad. Empezamos. Las notas naturales que ocuparemos en esta canción son Re, Fa, Sol, La. Y las notas naturales agudas son Do y Re. Bueno, sabiendo esto, la nota Re se toca tapando las primeras seis posiciones y el orificio de atrás también bien tapado. Y suena así. La siguiente nota es la nota Fa. Fa se obtiene tapando los primeros cuatro orificios y tapando el orificio de atrás. Para la nota Sol tapamos solo tres orificios. Adelante y el orificio de atrás. Y suena así. La siguiente nota es la nota La. La nota La se toca tapando dos orificios. Uno y dos. Y el orificio de atrás. Esto suena así. Las notas agudas que ocuparemos en esta canción son Do agudo y Re agudo. Se toca tapando el segundo orificio con el dedo número dos. No con este dedo uno, sino con el do. El dedo uno, recordemos que siempre, 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 es para el orificio número uno. Entonces el dedo dos al orificio dos. Y el orificio de atrás bien tapado. Y esto sonaría así. La nota Re se obtiene solo tapando el orificio número dos de adelante y destapando el orificio de atrás. Esto suena así. Y estas seis notas son las que vamos a ocupar para interpretar Rosita Pochi en nuestra flauta dulce. Sabiendo las notas que vamos a necesitar, las repasamos. Y vamos ahora con la primera parte de la canción. Vamos a practicar primero de manera lenta y luego al tiempo normal. Nos vamos con la primera parte de la canción. Y esto dice así. Y esto sonaría ya más rápido, así. La segunda línea dice así. Y esto sonaría así. Y se repite nuevamente en la tercera línea lo mismo. Y la cuarta línea dice así. Y esto sonaría así. Y se repite nuevamente en la tercera línea. 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 y esto sonaría así es decir, se repite y luego volvemos a repetir la primera estrofa y este arreglito esto lo volvemos a repetir varias veces espero este video les haya sido de mucha ayuda y cualquier duda o pregunta me la dejan en los comentarios muchas gracias por ver mi video